El edificio donde yo vivo y en la manzana donde yo vivo, vivía gente desde antes de que los medios de comunicación hicieran estas operaciones. Y se mudó gente para operar a estos edificios, se mudó gente para operar. Y los medios de comunicación, desesperados, porque acá no llega ningún medio a dialogar conmigo ni que se pueda filmar nada. Desesperados, pero aparte no es solamente los medios, los partidos también, porque los partidos políticos tienen forma de hacer un registro hablado y subirlo a YouTube. Tranquilamente podrían tener un diálogo conmigo de cualquier sector político. Mirá hasta qué punto llega la mentira, ¿no? Mirá hasta qué punto llega la mentira de que claramente lo que quieren ocultar está acá, está acá en estas manzanas, lo que quieren ocultar es lo que han realizado y lo que han hecho. Es muy, muy claro, muy nítido. Muy nítido. Bueno, no solamente está acá, pero parte importante está acá, porque de hacer esa situación de romper el marco de censura, internacionalmente se podría ver de qué estoy hablando y a qué me refiero, ¿no? Gracias.